Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apex Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Muy bueno Parejo 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 Que buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Excelente Tras diez vueltas De combate Javier Geido Marco 99-90 El doctor Jorge Luciano Borini 98-91 Marcos Barbero Punto 97-92 Y el título Sudamericano Superpluma Queda en poder Del campeón Que retiene Su corona Del barrio Los Pinares En la ciudad Balneana De Mar del Plata Al distinto Matías Leiva El distinto Sigue con lo mismo Ganar Ganando Justando Y conservando la corona Matías Leiva Sigue siendo el campeón Sudamericano Una gran actuación Ante Blas Caro Esperemos verlo pronto Con lo que Está allí En la cima Del ranking nacional